Hola soñadores, un pequeño inciso antes de empezar el vídeo Simplemente deciros que tengo un canal, para quienes no lo sepan Dedicado a la ASMR, old school, antigua escuela o clásico, sencillo como queráis llamarlo En su totalidad casi susurrado, un 98% susurrado Así que nada, se llama SuraSMR Y para quien nos guste también esta clase de contenido Simplemente informaros de ello, así que seguidme allí también Chao y disfrutad del vídeo Hola buenas, un momentito Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Buscando unos zapatos para niños Puede ser sitio indicado Vale, ¿quieres llevarte? Vienes buscando varios modelos, de acuerdo ¿Para qué concretamente? Para tema de diario, deporte, tema de, bueno no sé, salir a algún lugar Quiero decir, algo en plan formal Vale, ¿querías? ¿Qué edad tiene? Vale, voy a mostrarte algunas cositas Vale, ¿quieres algunas zapatillas para estar por casa o babuchas, no? Como se suele decir por aquí Vale, pantuflas, babuchas, zapatillas para estar por casa Ok, muy bien, voy a enseñarte unas cositas a ver si te gusta No te guíes por el número, ¿vale? Porque te voy a enseñar porque luego tengo más números dentro de la tienda Pero bueno, te voy a enseñar los modelitos que tengo Vale, que están por aquí Eso es Y tenemos este Que además es súper suavito ¿Ok? Es flexible Y como puedes ver tiene un dibujo muy bonito Una estampación de un elefante Sí, es con velcro Vale, es con velcro con su lengüetita Y la verdad es que está también forradito por dentro Exactamente ahora que viene un poco ya el frío Todo este tema de el invierno Pues puede venir súper bien Sí, sí, puedes tocarlo Vale, esto sería una opción Después tenemos otras muy similar ¿Vale? Con otro modelito Este es todavía más suave que aquel Y en esta ocasión tenemos un ratoncito Y sin mal no recuerdo La pareja viene con un gato Si no, no son los dibujos iguales Son diferentes Es como, ¿no? Por eso pone a friends En plan como amigos Efectivamente es como la pareja, ¿no? Esta que... El ratón y el gato Que siempre, ¿no? Se suele ver en la sociedad como que se llevan mal Vale Vale Pues este sería otro De acuerdo También muy flexible Más que lo mismo con su... Con su velcro Y bueno, este a diferencia del otro De la otra zapatilla No está forrada por dentro Pero bueno Puedes ver que... Está bien cálida Puedes tocarlo Mira Y puedes ver que también es muy cálida Es caliente Vamos que no va a pasar frío con esto Vale Y te voy a enseñar una tercera opción Que tendríamos Que es esta En plan de animales Y ya más caracterizados como animal En este caso tenemos un ratoncito muy coqui Muy bonito Tenemos... Va bordadito Lo que es el tema de... De la naricita Y el tema de los bigotitos Y los ojitos Va totalmente bordado Y tomatemos aquí las orejitas que van cosidas Y la verdad es que muy... Muy original Es bonito Llama la atención de los peques ¿Verdad? Es con cremallera Súper cómodo además De poner y de quitar Y bueno Digamos que la cremallera es... Sí Es un sistema más fiable Porque Claro El velcro Puede abrirse en cualquier momento Ya sabemos que los velcros Con el tiempo Se pasan un poquito Van cogiendo como pelusilla ¿No? Pero bueno Ya depende de cada quien Porque hay personas que le gusta el velcro Hay personas que le gustan las cremalleras Esto ya a gustos colores ¿Qué te gustaría? De estas tres La de los elefantitos Te ha parecido muy coqui ¿Verdad? Vale Ah, vale Pero te ha gustado este Vale Bueno pues Entonces Eh... Voy a... Vamos a hacer una cosa Voy a poner a un lado Los que te van gustando Y luego los vamos a... Te los voy por ellos ¿No? Los voy por las cajitas Porque si no es como un ir y venir Constante Y tampoco es... Vamos a perder tanto tiempo Muy bien Pues esto Vamos a dejar aquí Así Así Voy a ir dejando aquí Pues lo que te va a ir gustando ¿Vale? Aquí en medio Vale Eh... ¿Qué más? Vale, en plan botines o botitas También para el tiempo Ya que viene ¿Cómo las querrías? ¿Más para diario? ¿Más para salir? O algo que te sea como un poco intermedio Ok Bueno mira A ver las tres opciones que te voy a enseñar Realmente puedes usarla tanto para diario Como para salir si quieres Entonces Pero sí que digamos que este... Este modelo Si este se le suele llamar pisacacas Este modelo Si Eh... Aquí al menos Eh... Este modelo este es Color Camel También lo tenemos en negro ¿Ahora te gusta este? Bueno Eh... Como puedes ver tiene como unos leves brillitos Ok Tiene unos leves brillitos Es como... Es como... Aterciopelado Puedes probar tú misma Está así como terciopelo Y la verdad es que están muy bien Son muy cómodos Sí que es cierto que para el tema agua Mmm... Bueno es un poco dulce No son como esas botitas que tengo allí Ahí Que esas sí que son impermeables Y sé que son más válidas para el agua Pero bueno Yo te muestro lo que tengo Esto con velcro totalmente Y... Por dentro pues... Está forradito, eh Por dentro tiene pelito Y está totalmente... Forradito Vale 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 Pues voy a enseñarte las otras opciones Pues tendríamos esta botita No me digas que no es... Una monada Sí, verdad Sí, verdad Están tan graciosos Están pequeñitos con estas cositas Vale Tenemos estas botitas También Estas sí que son muy válidas para el agua Es totalmente... Pues eso... Impermeable Claro está El sistema de cremallera Y por dentro Puedes ver Es bastante grueso Mira, tócalo, tócalo Es bastante grueso el forrito que trae Sí, es muy gordito Y no siempre tiene que ser necesariamente Que esté forrado de pelito No algo así como polar Para que abride Esto también abriga Y bueno, tenemos solamente Este modelo Sí, de florecitas No hay otro Y este color Únicamente Este color Sí, bueno Esto al final va con todo O sea, el color así Negro oscurito Pegada con todo, ¿verdad? Y el sistema pues de cremallera Claro está Mucho más cómodo Bien Sí, a ver Trae cordoncito Claro está Que puedes apretar en el empeine Con el cordón Pero luego no tienes por qué deshacer El cordón para meter y sacar el pie Para eso está la cremallera Sí, es muy cómodo Y luego tendría este otro modelito Con este detallito aquí De la estrella Y este modelo sí que Bueno, yo siempre digo Que se lo puede poner tanto Para diario Como para salir Ya también depende, ¿no? De cuánto quiere El papi o la mami Que dure El zapato Porque si lo ponemos Para diario Muy constantemente Pues lo más seguro Es que dure menos Entonces Tenemos este detallito Pero sí que no Porque sí, ¿no? Es como un poquito más Ya para salir Por ahí A dar una vuelta Un paseíto Más formal Vale Esta botita Que se cierre En plan de que no tiene velcro No tiene cremallera Simplemente Es con un elástico Que se estira Y ya estaría metido el pie O sea, más cómodo Imposible también Sí, sí Sí Queda sujetito el pie Aunque no lo parezca Hay que tener en cuenta Que bueno Que el niño o la niña Va a llevar leotardos Carcetines gordos Entonces Quieras que no El pie aquí Pues va a ir más apretadete Claro, es que hay que tener esa visión De que van a llevar carcetines O van a llevar leotardos Algo van a llevar No es como cuando vas a poner Una sandalia En velano Efectivamente Sí, pues esta solamente la tengo en negra Y bueno El detallito este Suele gustar mucho a los peques Cuando viene y lo ven Vale Tienes que pensártelo Ok Tómate el tiempo que creas necesario No hay prisa Y ya digo Estos son los tres modelitos Que tengo Luego quieres algo deportivo Vale Bueno ¿Te gusta deporte En plan deporte normal O botines? Porque tengo este Modelito Que son botines Está súper bien Este ya Sí que es verdad Que este ya Es solamente con el sistema Del cordón Entonces sí Es más laborioso A la hora de meter y sacar el pie Pero oye Bueno No todos los zapatos Van a tener esas facilidades Aunque a día de hoy Sí que es verdad Que hay muchos muchos zapatos Que vienen así ya Facilitándote El poner y sacar el pie Ok Su lenguetita Está súper bien forradito Por dentro Vamos Aquí el pie va súper abrigadito También Ahora ya para las fechas que vienen Y bueno Es un Es un buen deporte Es bastante robusto Es un botín Eso se dicen Botines Es bastante robustito Y bueno Tiene sus agujeritos Para que transpire también el pie Y ya Pues lo que Consideres oportuno Vamos a Guardarlo Y luego tendría estos dos modelos Que como os puedes ver Son el mismo Nada más que Lo que cambia es el color De lo que es la suela y la puntera ¿Vale? Pero son exactamente los mismos Para que veas, ¿no? Que tengo esta variedad de colores Estos ya son como Más No te voy a decir Porque no son ortopédicos Pero son como Muy ergonómicos Es un zapato Que está bastante avalado Por la asociación de Piediátrica Y bueno La verdad es que aquí el pie No va a sufrir absolutamente nada Y Si es muy pequeño Pues se va a desarrollar bastante bien el pie aquí Va a tener todo lo que necesita un pie Para estar cómodo dentro de un zapato Bien Como puedes ver Nuevamente velcro Puntera fortalecida Bien cubierta Aunque bueno Con estas edades Tampoco Con estas edades Tampoco es que vaya A tratar mucho, ¿no? Pero bueno Bueno Si depende Depende de cada De cada niño Bien Pues esto es lo que tendría Tendría el tema del botín Otro tendría O tendría deporte Normal y corriente Ya Siempre digo lo mismo Lo que el cliente Quiera ¿Vale? ¿Vale? El rosa ¿Si? ¿Te ha gustado este? Vale Perfecto Como te he dicho No te preocupes Porque luego te voy a sacar el número Que es Y ya está Vale Pues tendríamos La zapatilla del ratoncito Y el deporte rosita Si las tengo de oferta De hecho Estas sandalias Lo que pasa que son ya para Mucho más peque de lo que tú me cuentas Que es El tuyo Mmm Son de la gama newborn O sea como en primera apuesta Vamos prácticamente Que todavía ni siquiera Andan O están empezando a apoyar un poquito El pie Si es una primera apuesta Son números muy pequeñitos Vamos Vamos Es que Te lo voy a mostrar Porque son una cocada Es que Número 17 Así es que Te voy a mostrar Tengo un poquito de polvo lo siento Es que Es que Además Mira, mira, mira Mira que cocada Por favor Mira Vamos Esto es que Se le ha calabado a cualquiera ¿Verdad? Mira que maravilla O sea Claro Primera apuesta Lo he dicho Es que no Ni siquiera andan Y fíjate El velcro O sea esto Para hacer estos zapatos mini Vamos Estas miniaturas Para mí son miniaturas Prácticamente Esto es una maravilla Luego tengo unos muy similares No, no son iguales Que son estos La caja es otra cocada Luego están estos Que son muy parecidos Pero no son iguales No, no son iguales Este tiene El lacito Aquí arriba Mientras que el otro Lo tiene Vale, aquí abajo Este tiene esto Más ancho Este curarín Que es incluso Más pequeñito Vamos a ver Si tiene el número Por aquí Ah no, vale Lo tiene aquí dentro Pues no Es exactamente El mismo número Es un 17 Pues no sé O sea, en verdad A mí me parecen Más pequeños O sea, me da como esa impresión Pero esto Esto por Dios Es que son divinos Es que son De verdad Una cocada total Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas, ¿no? Cuando estaban así de pequeñito Pues ya el último Ya que te los he enseñado, ¿no? Pues te voy a enseñar este también Y este último, pues Sí, es el mismo número Son todos el mismo número Este último Mira, mira 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 Vamos Con su volantito y todo Sí, es de tela, eh Es el volantito de este tela Totalmente En fin Muy bien Claro Es que el tiempo pasa para todos Bueno, te has decidido por el tema de las botitas Las de las flores al final Vale, vale Vale, o sea Te hemos gustado esta, ¿verdad? Son muy bonitas Sí, están muy bien Para cualquier ocasión Están súper chulas Vamos, es que están muy chulis Vamos, es que están muy chulas Sí Vale Sí, todavía me queda Ya vamos a retirar Los zapatitos Esto de verano Todavía me quedan algunos Pero Ya es un poco tontería Ya, ¿verdad? Comprarlos Pero bueno Yo siempre digo lo mismo Está en ofertas Y bueno Sí Si te gusta O lo que sea Sí, estos son de De espartos Estos son los zapatitos Estos de espartos Que quedan muy bien En cualquier Prendita Así arregladita Y no dan nada de calor Está muy bien No, solamente tengo este color Es casi el que más se vende Lo he traído a otras ocasiones En un color oscuro Un tostadito Y no, no La gente le tira este Siempre De hecho, mira Este Los he tenido incluso Esta zona De este color De este tostadito Vale, a la inversa Y no sé por qué Pero a la gente Le gusta el clarito Siempre Siempre No es que el otro no se venda Pero obviamente Se vende muchísimo menos Vale Bueno Pues entonces Esto nada, ¿no? Lo dejamos aparcadito Por aquí Perfecto Pues me voy ahí A A buscar los zapatitos A buscar los zapatitos Esto al almacén ¿Vale? Estos los voy a traer en cajita Ya con sus correspondientes números Que me has dicho Vale Sí, obviamente Ya sé que está esta Pequeño Sí Vale Pues nada Me esperas un momentito Y te vengo con las cajitas ¿Vale? Vale Vale Bueno, ya estoy aquí Aquí tengo lo que son los deportes Para que veas ¿Vale? Es un número mayor Eso es Vale Está bien, ¿verdad? Lo he dicho En el momento Consideras que no Que no quedan bien Cualquier cosa Con el ticket no hay problema Eso sí Sin ticket no O sea Que sí me ha pasado Claro que me ha pasado Sí que me ha pasado Hay gente que O sea Hay gente para todo Hay gente que te han venido sin ticket Al cabo de un montón de tiempo Incluso me han venido Con algún modelo De algún zapato Que no era de mi tienda Y es de que es de que sí Que sí Como si yo no conociese mi género En fin Pero vamos Que sin ticket No hay nada que hacer Vale Este es el otro Quiero enseñarte Lo que es para que veas El otro La otra zapatilla Esta que dijimos Que era la del Este El ratoncito Para que veas Como te he dicho Que es la Uy, espera Una pelosilla A veces sacamos uno u otro Para que la gente se pruebe El otro El otro El gatito ¿Has visto? Entonces Hacen una parejita Muy chula Muy chula ¿Vale? Ok Ok Vale Y por último Lo que son las gotitas ¿Vale? Quiero que la mires Que veas que está Que está todo bien Que está todo correcto Y que obviamente Que sean las dos Al mismo pie Aunque yo lo compruebo Siempre Me gusta que vosotros También lo comprobéis Porque luego también A veces hay problemilla con eso ¿Vale? ¿Sí? Perfecto Ok Ok Pues muy bien Pues Te lo voy a pasar por caja Vale Vamos a pasar por aquí Perfecto Una Dos Y ¿Dónde está aquí el código? Aquí Y tres Ya está Voy a coger la bolsita ¿Vale? Un momentito Así Muy bien Vale Pues nada Ahí tienes Vale Vale Me vas a pagar con Con tarjeta Vale Perfecto Te voy a dar en el botoncito ¿Vale? Cuando veas la luz verde Pues la pasas Vale Y ya está Muy bien Estupendo Bueno Te voy a dar tu ticket Vale Aquí está todo Para que lo compruebes Eso es Eso es Ahí está Pues Muchísimas gracias Gracias por visitarme Por tu compra Y bueno Lo que te he dicho Tienes 15 días Para devolver Los productos ¿Vale? Cualquier cosa De que no queden bien O que al final Pues no te convenza Vale Nada Pues que tengas un buen día Chao Te voy a dar tu Te voy a dar tu Te voy a dar tu Te voy a dar tu